Pero hay datos objetivos, Madrid es la comunidad con más fallecidos y con más contagiados. En la primera ola, en la primera ola, Iñaki, INE, te animo y te invito, y si no rectifico públicamente, que te vayas a las cifras del INE y me demuestres que en la segunda y la tercera ola, que las gestionamos directamente en las comunidades autónomas, Madrid tuvo de los índices de mortalidad más bajos de España. Aquí hemos ido encadenando olas, prácticamente ha sido una continua, pero le quiero preguntar. Te invito y te rectifico públicamente y pido perdón eternamente si estoy mintiendo con lo que te digo. Me hace falta que usted pida perdón, solo le quiero preguntar qué número considera adecuado para tomar unas medidas de relajación cuando pase el final del estado de alarma. Estamos hablando de que Madrid va a bajar, pero ¿dónde cree usted que va a bajar? Porque aquí los expertos que tengo hablan de que es un riesgo por encima de 150 casos. Llegar a Madrid a estar tan abajo no lo está desde práctica. Yo creo que es muy difícil porque con la densidad de población que tenemos en Madrid, para tener esos índices, prácticamente tendríamos que tener todo cerrado. Y no se puede tener todo cerrado, la gente no puede más, la gente necesita recuperar sus vidas, tenemos que salir adelante y con responsabilidad y con cuidado lo vamos a conseguir. Y según vaya llegando la vacuna, es verdad que cada vez la mortalidad va a seguir bajando y los ciudadanos que son más vulnerables ante el virus van a estar más protegidos y salir adelante y vivir. Es que no nos queda otra. Si dijéramos que esto va a durar dos meses, vale. Pero toda la gente que ha perdido, insisto, no el empleo, sino los negocios de toda la vida, de qué van a vivir a partir de ahora. No hay ayuda que solucione eso. Bueno, yo creo que hay que preocuparse, en primer lugar, por aquellas personas que han perdido la vida. Es verdad que luego está el asunto económico que es muy grave. Pero habrá que ver cómo, dónde... Cómo remontamos, efectivamente. Parece que ese va a ser un serio problema que nos va a llevar incluso hasta 2023.